Hola queridos seguidores del canal 38 son mejores, les quería traer un nuevo punteo y desearles también feliz año a todos, lleno de bendiciones y prosperidad. El punteo que les traigo es del payador Saúd Benchur y el tema se llama salvación, espero que les guste. Arranca, arrancamos usando capotraste en el segundo traste, tonalidad con una FA sostenido y arrancamos con cuerdas al aire. Música 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 Música